Hey, ¿qué tal? Disculpen por el audio, la verdad es que mi vecina me llega al pincho porque siempre pone música cuando no... No sé, weón, siempre pone música cuando quiero grabar, me llega al pito Bueno, ya con la intro hecha quiero explicarles que este es un video muy muy serio Porque la verdad es que lo que está pasando actualmente en el Perú es una situación realmente vergonzosa para el país Y muy, ¿cómo se puede decir? Muy trágica y de mucha pena para el pueblo de Perú Obviamente, ¿no? Bueno, como les decía, este video es serio en cierta forma porque quiero dar mi opinión y quiero decir algunas cosas Que, bueno, siento que debo decir y que quizá mucha gente las haga cambiar de pensamiento, quizá no Pero espero que sí porque las cosas están sucediendo demasiado rápido, ¿entienden? Pero bueno, la cuestión es que para empezar, bueno, para empezar quiero decir que no estoy apoyando a ningún partido político aquí Porque realmente yo no apoyo a nadie, de hecho yo quería que atraparan a PPK Yo ya decía, ya, si Toledo cae, obviamente va a caer PPK, pero bueno, eso se los voy a decir más adelante Así que, bueno, eso es de lo que quiero hablar, es sobre PPK y la situación con el país Y la bancada fujimorista y toda esa mierda que está sucediendo aquí Bueno, en estos días han sucedido muchas cosas El allanamiento a los fujimoristas, a la bancada fujimorista La casi vacancia de PPK porque estuvo a unos votos de ser vacado de la presidencia Y sobre todo el caso de Odebrecht Bueno, para empezar se puede decir que la bancada fujimorista tenía muy muy presionado a PPK Porque no lo dejaban hacer nada Ustedes ya saben esto con el tema del congreso y la parte ejecutiva Que se enfrentaban más que todo porque son de bancadas diferentes Esto ya se veía que iba a explotar hace mucho tiempo Sobre todo después de que 5 congresistas de la bancada PPK haya sido revocado, ¿entienden? O sea, no me jodas, weón, en muy poco tiempo han sido revocados 5 congresistas o 5 ministros Esto no puede ser así, ¿cómo va a suceder este tiempo récord? Incluso para Perú O sea, hemos pasado por cosas muy mierda Pero esto ha sido demasiado épico Yo, en mi humilde opinión, como ustedes pueden dar su opinión Yo diría que esto de acá es una guerra de poderes entre PPK y Keiko ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, la comisión que se está encargando de todo esto Que es la comisión Lavallato Prácticamente no investigan en nada Keiko Entonces, el fiscal que ordenó este allanamiento No solamente lo hizo por eso También fue porque encontró demasiadas cosas raras Además de que la bancada Fujimorista no le quería presentar los papeles que él pedía O sea, ¿cómo ellos van a darse el libre albedrío de no presentar los papeles ante un juicio? Es obvio que ahí hay algo raro Justo después de esto, por todo esto que sucedió Sale Odebrecht a decir que también le dio dinero a PPK Después de que dijo que le había dado dinero a Keiko Entonces todos se quedaron como Ok, entonces eso significa que nuestro presidente Es un corrupto de mierda Y no se puede hacer nada para remediar esto Porque esto ya sucedió hace mucho tiempo O sea, ese dinero ya fue entregado y ese dinero tal vez ya fue gastado O sea, el dinero no lo vamos a recuperar Y aunque lo recuperáramos de todas maneras Ese dinero fue dinero malversado Bien, ahora, yéndonos de un lado político Vámonos a un lado legal Legal y político, obviamente, ¿no? Porque esto es algo que está sucediendo en nuestro congreso Bueno, vamos a ponerlo así Cuando sucede algo así como esto que está sucediendo con PPK Que Odebrecht lo dijo, aunque lo dijo explícitamente Y aunque tampoco hay pruebas para demostrar que PPK fue el que movió ese dinero Específicamente él, porque realmente no aparece en sus firmas Cuando se investigó que su empresa había recibido ese dinero O sea, las firmas no eran de él Era de su compañero el que estaba a cargo de su empresa Ya bueno, la cuestión está en que eso no se puede demostrar Entonces, hablando legalmente y políticamente Lo que están haciendo es demasiado rápido La bancada fujimorista está tratando de evacuar a PPK rápido Y tan sola para quedarse con el poder Pero lo bueno que PPK es que es muy inteligente A pesar de todas las estupideces que ha hecho Porque como él mismo dice Muchas tonterías ha cometido, muchos errores Y horrores, yo diría horrores Porque tú al ser una persona muy importante Suponiendo que no hayas sido una persona corrupta Porque no hay manera de demostrar que tampoco lo eres Aunque tampoco hay manera de demostrar que sí lo eres O sea, todo apunta a que sí Pero no hay así como que una prueba exacta de que sí Que PPK es corrupto, ¿entiendes? Tampoco hay una prueba exacta de que no lo es Todo está ahí Entonces todo tiene que ser demostrado Actualmente, como él dice Realmente yo le puedo dar la razón en ese punto de vista Y obviamente la gente del Congreso tiene todo el derecho Porque en la misma Constitución lo dice Que están en todo su derecho de evacuarlo Yo puedo decir que políticamente y legalmente están haciéndolo mal ¿Y por qué lo están haciendo así? Para poder sacarlo rápido, como les digo Para que la bancada Fujimorita se quede en el poder Pero como dije Felizmente PPK es inteligente Y lo que está haciendo con su gente Es que los vicepresidentes se retiren junto con él ¿Qué logra con esto? ¿Qué logra con esto? Aunque mucha gente no lo sabe ¿Qué es lo que logra con esto? Logra hacer que llamen a votaciones nacionales Es decir, que vamos a tener votaciones Los mayores de edad Para suerte de los que hayan cumplido 18 años el año pasado O en estos tiempos van a poder votar en el año que viene Si es que lo vacaban Pero como no lo han vacado Ya que han tenido 79 votos a favor Y deberían ser 87, 2 tercios de los 130 Para poder vacarlo Felizmente el viejito se quedó Pero yéndonos por otro lado Como les decía Felizmente él es inteligente Y está yéndose con su gente Para poder hacer llamar a las votaciones En el momento que esto sucede La bancada fujimorista se queda sin poder Porque llamamos a votaciones Y todo empieza desde cero ¿Entienden? O sea No se van a quedar con el poder Más bien van a tener que luchar contra otra bancada Que salga presidente Porque realmente Dudo que Fujimori Digo Dudo que Keiko salga presidenta O sea A estas alturas Después de todo lo que le han demostrado Después de todas las noticias que han salido Que Keiko sea presidenta Es jodidamente estúpido De parte de la población peruana O sea Si Te juro que si Si en algún momento Keiko llega a ser presidente Yo al toque Junto mis monedas Y me largo de este país O sea Lo digo en serio No me interesa Yo no pienso quedarme en este país Y que Keiko sea presidente O sea No me pienso quedar en un país Donde la gente sea ignorante ¿No? Me joda Así que bueno Y tampoco si es que PPK vuelve a ser presidente O sea Todas las mierdas que ha salido actualmente De todos los presidentes Que han estado Arriba en las encuestas Es decir Todos ellos han recibido dinero Porque Odebrecht lo dijo explícitamente Todos los que estuvieron arriba en las encuestas En el 2011 Recibieron dinero de parte de mí Así que Eso significa que Todas las bancadas populares que existen Se van a ir a la mierda Tienen que llegar nuevos presidentes Y nuevas bancadas Así que Esto va a estar interesante Ahora Si la gente vuelve a escoger otra bancada Que fue corrupta Realmente puedo decir que el Perú está jodido Bueno Simplemente Eso era todo lo que quería decir muchachos E informarle a algunas personas Que no saben Lo poco que yo sé Se los quiero decir De parte de mi opinión Así que bueno Espero que les haya gustado este video Yo sé que no suelo hacer videos así Como les decía Yo no apoyo a nadie De hecho Como les he dicho Mi parte Mi parte neutral es que PPK se puede ir al carajo Keiko se puede ir al carajo Todos se pueden ir al carajo Tienen que llegar nuevas bancadas Y que Lo que están haciendo La bancada fujimorista No los estoy apoyando Ni a ellos Ni a PPK Pero realmente está mal Porque deberíamos Encontrar pruebas Fundamentales Que nos demuestren Que PPK es corrupto Aunque también hay pruebas De que No Digo Tampoco hay pruebas De que no lo es Así que como les digo Esto es una situación Así como Cuando se me echa un ateo Con un religioso Que el ateo le dice A ver Demuéstrame que Dios existe Y entonces El religioso le dice Demuéstrame que Dios no existe Hijo de puta Entonces tú te pones a pensar Hum Ninguno puede demostrarnos Ya bueno Vamos a esperar Que pase el tiempo Y que lleguen las pruebas Así que Como les decía muchachos Espero que les haya gustado Este video Yo no hago videos Así nomás Solamente quería dar mi opinión Pero Eso es todo Así que nos vemos En el siguiente video Gameplay O tutorial que hagan Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chao